Hola amigos y amigas, mi nombre es Yeli Frenageli, creadora de la Fundación Rayitos de Luz junto con Otro Barrios Barrios. Estamos aquí para poder exponer la realidad de cruzar una frontera, porque muchas veces nos ponemos a pensar en cruzar un desierto, un valle, un río. Y es verdad, pero también muchas veces nuestra gente cruza por estos trajes de tren. Conocemos todos la famosa bestia, personas que se montaban en este tren para poder llegar a los Estados Unidos. Pero muchas veces no conocemos las historias de estas personas, personas que perdieron una pierna, personas que perdieron un brazo para poder llegar a obtener el sueño americano. Y cuando cruzaron de este lado del país, fueron deportados de nuevo a su país de origen. Personas que querían venir a trabajar para poder poner alimento en sus mesas, para poder alimentar a sus hijos, a sus esposas. Pero hoy por hoy viven una triste realidad, sin poder encontrar trabajo, porque nadie les da trabajo sin una parte de sus cuerpos. Esto es lo que Rayitos de Luz quiere llevar a ustedes. Y hacer conciencia de que cruzar una frontera no nada más es una decisión que se tiene que tomar a la ligera, sino que es una decisión que puede cambiar nuestras vidas. Donde podemos perder no nada más un sueño, sino podemos perder una parte de nuestro cuerpo. Esto es lo que su servidora Jennifer Nayeli y Otto Barrios quiere llevar hacia su corazón, hacia su mente. Y educarnos que tomar una decisión de cruzar una frontera no es fácil. Muchas veces se pierden la vida de nuestros seres queridos. Y es una historia triste, es una historia trágica. Nosotros no nos ponemos al lado de ningún gobierno. La voluntad de Dios, que Dios nos ha bendecido. Nosotros de eso queremos darle a usted esta información. Llevarle testimonios reales, exponer la realidad de las cosas. Lugares como estos donde se camina diariamente, donde el tren pasa y muchas veces la gente termina sin vida. Y muchas veces no son encontradas porque son abandonadas. Esos cadáveres muchas veces por los coyotes son enterrados y nadie se da cuenta. Nadie sabe ni conoce la identidad de esas personas. Y muchas veces son secuestradas las personas igual. Nosotros queremos, rayitos de luz, queremos informarle esto para que usted no pase esta situación. Recuerda, tu norte está aquí en Guatemala. Recuerda, si esta información puedes llevarla a tu familiar. Comparte la página oficial de Rayitos de Luz, Canal Reunido y Otto Barrios Barrios. Para que no pierdas esta información. Para que puedas también unirte a nosotros y exponer la realidad de las cosas. Bendiciones. Bendiciones.